de casi donde me encontraba debutar un domingo ¿como regalo de Reyes? porque fue el 6 de enero bueno, un regalo un poquito sorpresivo para mucha gente, incluso para mi debutar en este equipo sin conocer a nadie sin conocer el campo, sin conocer ningún compañero, sin hacer ningún solo entrenamiento con nadie y encima de esto, si yo te digo a ti, y perdona que te... si yo te digo a ti que a los 7 minutos me marcan un gol ¿y por alto? y por alto, con la estatura que yo tengo pues la verdad que fue como para enterrarme en vida pero vamos, esto por suerte, pues se superó se ganó el partido 2 a 1 y aquí me quedé los 8 primeros años se superó y valga decirlo, porque tú lo vas a decir gracias a que le marcaron ese gol infame, un gol infame la gente previamente había estado protestando porque era, y sigue siendo un poco bajo, natural, casi como yo debajo y entonces, después de ese gol los dos bajos grandes a la vez de ese gol, la gente no decíamos que era bajo tal, pero era poco, faltaba para que se echaran y le quitaran de la puerta pero en cambio se jugó tal celta ese partido y el resto de minutos que quedaban que eran 40 y no sé cuántos en el primer tiempo hizo paradas enormes y tal y se ganó a la gente aquel mismo día y curiosamente vale contar porque tiene un entronque con la historia de, 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 social de Las Palmas que ese día jugó el celta de Vigo y ese 6 de enero fue precisamente también la primera cabalgata de Reyes que hizo la Casa de Galicia en Canarias donde participaron aquellos jugadores que se enfrentaron a la Unión Deportiva que perdieron por fin ganó la Unión Deportiva 2-1 y esta gente participó en la cabalgata que a lo mejor tú no recuerdas eso porque los amarillos no participaron No, yo la verdad es que no me, no me puedo acordar porque yo sé que llegué del avión me metieron en la Sociedad de la Unión Deportiva me hicieron firmar me llevaron a la otra Santa Brígida cené, me acosté y me levanté para jugar eso era para mí fue nuevo tú también de lo que tú estás contando por lo tanto Y Federico Emelian ¿cómo podría describir esa familiaridad esa vida del club que tan especial ha hecho siempre la Unión Deportiva de Las Palmas? Porque ¿es realmente una leyenda o es realmente verdad que en la Unión Deportiva hay esa esa situación? Era una familia y yo creo que hasta ahora sigue siendo una familia yo entré allí como como vamos como un novel más que se hizo en los juveniles y cuando llegué allí me acogieron como uno más y luego que había que respetarlos los que estaban en su en su tiempo ya que llevaban cuatro o cinco años diez años allí bueno pues se respetaban mucho a esa gente y y por eso era una familia porque todo el mundo respetaba a los que iban entrando y bueno a la vez te ayudaban Y don José la Unión Deportiva sube primera con un equipo todo canario porque en aquella época no se usaba eso de los grandes fichajes porque no había dinero o porque realmente era un buen equipo y no hacía falta nada más que viniese el otro don José a a parar goles No lo que ocurrió fue lo siguiente es decir el crear equipos canarios en Las Palmas y en Tenerife aunque aquí se tardaba un poquito más en Tenerife se tardaba un poquito más en ascender era porque los equipos nacionales al fútbol digamos regional de aquella época los grandes valores se los llevaban había un alcalde en aquella época muy recordado en Gran Canaria una gran figura que don Francisco Hernández que en el discurso de saltación cuando el equipo ascendió primera y ahí está decía que se llevaban los jugadores de Canaria como se llevaban los pájaros exóticos de las islas de Madagascar pues sí era cierto y realmente el fundamento fue extraordinario si bien es verdad que el gran don José Casa me ha mirado amigo Pepe tuvo que soportar viajes de aviones de aquella época que normalmente además salían a las 1, a las 2 y a las 3 de la madrugada de 8 horas para llegar a Madrid y de ahí tomar un autobús y dirigirse a cualquier punto de España es decir tiempos verdaderamente increíbles que igual hoy harían desistir de una idea tan arriesgada como entonces pero entonces como ahora la Unión Deportiva de Las Palmas ha gozado del fervor popular es decir manifestaba últimamente felizmente en Gran Canaria en la provincia de Las Palmas yo diría que en el archipiélago canario la Unión Deportiva es muy querida muy acendrada en la gente y hay que tener en cuenta dos cosas y me voy a referir al video que a los 13 años de una contienda desgraciadamente histórica en nuestra nación se funda la Unión Deportiva y su cuerpo social lo forman gente de cualquier estamento de cualquier condición económica de cualquier condición social de cualquier estamento digamos político de cualquier idea que había separado una década anterior y con eso es un sentimiento popular que se mantiene hasta hoy yo en este aspecto es un sentimiento tan popular que tengo entendido que su carnet de socio de la Unión Deportiva viene desde cuando usted tenía 10 años es decir que ya su padre decía esto es una cosa que hay que perpetuar es cierto ese es el dijéramos de todo el fetichismo que uno guarda de todo esto el carnet de cuando yo tenía 10 años o sea de 1950 no fue el 49 es cierto pero si el 50 lo guardo con verdadera satisfacción y como como una reliquia para mi tiene valor no se si para mi hijo algún día la tendrán pero a lo que voy es decir hoy en día se ha visto si ha sido una demostración de júbilo popular Gran Canaria está contenta Gran Canaria está contenta porque la Unión Deportiva está en primera independiente de otros actos de otro tipo que mueven el fervor de la ciudad que también se han producido en estos días felizmente pero por eso yo siempre me reitero no es el momento y no lo voy a hacer en pensar que la Unión Deportiva en decir y lo digo sutilmente no quiero reiterar me digo en que la Unión Deportiva pertenece al pueblo Gran Canario es del pueblo Gran Canario y es un patrimonio que tiene el pueblo y es del pueblo y punto y en 50 años hemos visto por ejemplo aquí en este magnífico vídeo que yo tengo idea de haber visto quizás alguna vez se han transcurrido dos décadas de su existencia desde el año me han dicho 69 49 a 69 y vemos un momento feliz vemos a un Luis Moloni vemos a dos figuras que desgraciadamente no están en la plenitud de su juventud hablando de su equipo con ilusión y con futuro y vemos y me lo van a permitir que lo recuerde a Tilio Ley que fue el que me presidió en la Junta hombre que no le gustaba hablar que era par con palabras expresándose con satisfacción de ese momento pero 20 años también pasaron cosas y hubo un descenso después de aquel ascenso que con figuras representativas de la gente de nuestro pueblo y de nuestro club y los que hicieron posible aquellos los castañares del monte primer traspaso del club Juanono etcétera Yayo aquella alineación que los niños de la época sabíamos de Carretilla Tacoronte Peña Cedrez etcétera y en eso hubo otro descenso y hubo un fracaso y hubo un aprendizaje y en eso hubo un ascenso en Tenerife que vivió Pepe también y luego vino el principio de una época gloriosa que pudo ser representativa de la arquitectura que fue representativa la segunda época segunda y última representativa casi absolutamente de la cantera canaria que es esta que hemos visto la época más brillante del club lo vino una posterior ¿y cómo podríamos resumir estos 50 años de historia de la Unión Deportiva en sus anécdotas diríamos? porque usted nos ha dado una visión general que hace conocer que hace sentir que realmente es... quizás lo he dicho demasiado sentidamente pero si me pregunta la Unión Deportiva o le hablo así o no le hablo es que yo creo nosotros creemos que la Unión Deportiva también es un sentimiento yo diría que un sentimiento no solamente de Gran Canaria yo creo que es un sentimiento regional la Unión Deportiva es el equipo representando a todos prácticas y la otra vertiente la de las dos o tres anécdotas que hablen de la historia de la Unión Deportiva don Pascual esas que pueden llamar la atención que son inesperadas que se yo de esa cosa que puede pasar a lo mejor en una aduana donde entra además del equipaje unos cuantos cigarrillos además Melián sabrá de esa cosa o qué se yo son los protagonistas son los que lo vinieron los que hicieron o ese abrazo inesperado o ese partido que no se esperaba ganar y al final se ganó por aquella gran bola yo como anécdota yo quisiera sacar algo una cosa muy sentimental ya que hemos estado citando a hombres clave y símbolos del club a Guedes por ejemplo yo podría decir que este hombre que viene aquí Melián vive todavía gracias espero que sea muchos años más fue una vez sustituido por Guedes Guedes tuvo una época en que empezó ya a manifestarse su enfermedad mortal y antes de morir se recuperó un poco y le metió Rosendo Hernández que era el entrenador en el banquillo y tal se estaba jugando contra el Atlético de Bilbao en casa las palmas andaban muy mal aquel día el Bilbao se lo estaba comiendo y el público se percibió de que Juan Guedes estaba en el banquillo y empezó desde la grada fue emocionado yo recordarlo ahora porque recuerdo aquellos gritos con la fe con que pedían Guedes 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 para que saliera Guedes a jugar y efectivamente este que había debutado el partido anterior me parece con Carmelín no, hacía cuatro partidos o hacía cuatro partidos y era un pibe fue sustituido por Guedes que salió en una tonada de aplausos seco como una caña porque ya estaba mal cumplió y tal no como normalmente lo hacía pero anecdótico se empató uno se conoce pues ahora vamos a ver un partido en que Las Palmas gana 2 a 1 en Madrid en el campo del Mazanare la pelota se pone en movimiento y con ella da principio la temporada balompérica en el estadio del Mazanare juegan el Atlético de Madrid y la Unión Deportiva Las Palmas brillante subcampeón de liga a las órdenes del colegiado señor Sánchez Ibaño el Atlético acosa con ilusión intentando ganar el encuentro pero el meza canario Oregi se convierte en Valladar Inescocinado a los 10 minutos hay una combinación isleña culminada en un remate que es levemente rechafado y que aprovecha el extremo León para marcar esta vistosa carambola a dos bandas el Atlético sigue presionando pero Oregi no deja pasar nada el segundo tiempo tiene parecida tónica los abones de los blancos no fraguan en resultados positivos ante la soberbia actuación del meta canario hay un ballet de piernas al aire poco después un espontáneo se lanza al césped pero los animosos canarios lo rechazan todo cuando faltan cuatro minutos trona en hábil remate logra el 2-0 para su equipo luego ocurre un incidente personal y Germán es invitado a abandonar el campo atlético en el último minuto el Atlético salva el honor pero no el partido que acaba con un 2-1 favorable a los chicos de Maloplin bueno señores ustedes cuéntanos que les produce ver este encuentro ver la unión deportiva de aquella época un recuerdo muy curioso hace poco estuvimos aquí pues Castellano Germán Martín etcétera etcétera hablando cara a cara al entrenador y Paco Castellano del penalti aquel que se tiró por fuera contra el Real Madrid que se perdió 4-2 cuando se pudo haber empatado a 3 resulta ser que Germán no tiró ese penalti porque decíamos lo habían expulsado el partido anterior el partido anterior fue este ahí ves como expulsa a Germán razón por la que después al jugar contra el Real Madrid no puede tirar el penalti lo tiene castellado lo tiene afuera que ya vieron ustedes la explicación los espectadores curiosísima el careo que hicimos entre los dos jugadores no este es un partido además es bonito el partido de Madrid siempre donde trona se destaca trona que fue casi el sustituto natural porque Federico Melián se fue a Valladolid eso es cierto él era bastante más joven en el año 72 eso es y trona jugó fue dijéramos el sustituto de Guedes además tenía un físico notoriamente parecido pero este es un partido más de la época brillante de esa época de Luis Moloni que todavía aquí habla del tercer puesto el año siguiente ya queda su campeón de liga y el equipo incorpora a un jugador de Tenerife que es Gilberto II que forma con José Juan y Martín Marrero que fue internacional también el triunvirato dijéramos de gente de Tenerife de aquella época y una etapa pues hombre que fue feliz y que luego como esto decrece en un momento dado y que se reaviva con el acierto extraordinario que tuvo el club que mantuvo del fichaje del jugador argentino como primero fue World primero Carnevale luego Wolf luego Brindisi y por último ahí quizás me equivoque primero Brindisi y luego Morete y mantuvo una vez ido esto a mi me parece de la forma solo tuvo un magnífico jugador que fue Contreras venido de fuera y a partir de ahí pues hombre se origina una crisis y la crisis ¿cómo se vive en los vestuarios? porque bueno la crisis no solamente es una cuestión de cómo se dirige sino ¿qué empieza a pasar en los futbolistas que pierden chispa? ¿se les va el entusiasmo? ¿qué es lo que pasa? ¿por qué no, cuando hay crisis se van las ideas ¿por qué de repente se van a otro equipo y allí triunfan otra vez? no, cuando hay crisis es que se van las ideas se van en un momento dado hasta quemar balón y en eso no hay nadie que lo remedie eso es una cosa que el entrenador tiene que tener la sangre fría con vamos muy muy justita para para saber comprender todo esto y llevarlo otra vez al camino que es lo que se trazó en su día pero vamos es una crisis que se vive en todo sitio la directiva en todo sitio entonces se entra en una dinámica que eso o se acaba con ese puntito de dinámica que hay o sigue si son los arreglos de los goles y los puntos y la misma afición influye en ese momento porque la afición tiene que empujar cuando hay crisis es la afición la que también empuja en un momento dado si van las cosas mal y encima empujan a que vayan mal pues peor vamos a ir vengan a ser Fabioli y Don Cés fue de la Unión Deportiva al Real Betis al Real Betis me fui en el año 60 y estuve hasta el 65 en el Real Betis después volví de nuevo a Las Palmas en el 65 sí que jugaste un partido importantísimo muy importante y además de los 34 años porque me llamaron del equipo nacional a los 34 años jugué un partido muy importante porque fue la fase la fase previa vamos a llamarlo así fue una eliminatoria contra Irlanda del Norte donde la fase final se jugaba en España que fue la final de la Copa de Europa del año 64 yo jugué la eliminatoria contra Irlanda del Norte que habían conseguido empatar en la ida en Bilbao a cero entonces teníamos que ir a jugar a Belfast y claro había que ganar para conseguir jugar la fase final y que no fuera económicamente un desastre porque si no intervenía España poco público iban a obtener Hungría y Rusia pues ese partido además recuerdo perfectamente que se trajo a Luis del Sol y a Luis Suárez que estaban jugando en Italia y aquel partido lo ganamos 1 a 0 por aquel partido que me salió valga la redundancia un partido muy bueno a mí me concedieron la medalla de plata al mérito deportivo y después pues ya volví de nuevo para aquí pero aquí viniste cojeando ya las lesiones que habían castigado que habían castigado mucho ¿no? mucho mucho ten en cuenta que yo jugaba en un puesto si me alargo me cortas por favor jugaba en un puesto donde mi talla no era la más idónea hoy en día hoy en día a lo mejor si yo voy a un equipo pues me mandan a mandar las cartas de botones yo tenía sin embargo las porterías las porterías siguen siendo del mismo tamaño es el mismo tamaño claro yo me defendía yo me defendía pues porque como buscas todo en la vida el recurso de decir ¿cómo le gano yo a este? pues de como dice la canción de esta clásica canaria el chico ganó el grande perdió pues te buscas los recursos y las formas o sea que usted jugaba en cada partido dos partidos el propio de su portería más el propio de su estatura con respecto a aquella portería tan enorme yo me gustaba tanto el fútbol que no sé cómo jugaba la verdad es que no se jugaba él era un gran portero por pequeño le llamaba un pepín pero terminaba llamándole don José yo de hecho no sabía eso lo llamo don José de cualquier manera lo que le apuntó Calahui tiene su cierta razón es decir ningún ánimo de nada en absoluto en las mejores épocas de la Unión Deportiva es increíble que un guedes fuera internacional solo las escasas veces que fue eso es increíble es decir que ocurre efectivamente el escaparate de las Islas Canarias no es bueno para que un jugador sea internacional sinceramente aquí tenemos un documento que nos va a permitir precisamente recordar Valerón en este caso que lo ha sido ya numerosas veces si hubiese estado todavía en las Islas dudaría yo que fuera internacional tantas veces o las cosas han cambiado que yo llevo 15 años fuera este es Juan Guedes el excelente deportista canario prematuramente fallecido las imágenes retrospectivas nos ofrecen una panorámica urgente y por fuerza reducida de la trayectoria del que fue gran jugador dorsal número 6 poseedor de una ejecutoria limpia y brillante en su calidad de medio volante izquierdo Juan Guedes que siempre defendió los colores isleños actuó en todo instante como motor de su equipo él es aquí en otro momento de su vida saltando al campo del Bernabéu veamos ahora un inteligente servicio de Guedes que estuvo a punto de convertirse en gol pasaron los años y Guedes fue nombrado capitán de su equipo debemos en el Noucan contra el Barcelona Internacional A y campeón del mundo en la selección militar una grave enfermedad ante la que se estrellaron los esfuerzos de la ciencia se llevó al ejemplar futbolista y caballero descanse en paz realmente triste cada vez que uno lo ve y más aún ahora estos días por ejemplo en que otro símbolo de la Unión Deportiva de Las Palmas y de aquel principio de esas raíces que engordaron y siguen siendo ahora un árbol frondoso aunque no tenga muchos cararios en el equipo hay otro futbolista también que era igualmente símbolo y pasado mañana se cumple también era un capitán también fue internacional varias veces también fue ejemplo y a seguir y a recordar que es Tonono pasado mañana cumple 25 años de muerte y se están haciendo fíjate tú qué cosa más simple siendo el fútbol y el futbolista que se recuerde por centenares y miles de personas cada vez que llega una época que señale como hito tantos años hace que murió tantos años hace que murió Tonono tantos años hace que murió Guedes son dos puntos de referencia que recuerda a la afición hasta que los que no lo conocieron con verdadero cariño y con tristeza te quiero decir una cosa aún dando lo que dice Pascual yo por tantos años directivos acompañaba mucho muchísimo me acompañaba a mí al secretario general a cualquier manifestación de tipo familiar desagradable o no que se produjera de jugadores en activos antiguos jugadores en los barrios de Brasil te digo a ti que el jugador que le ha servido a la Unión Deportiva y que se ha entregado a los colores es absolutamente querido en la isla y en su barrio y respetado además es como una figura que te lo puede decir porque vive ese ambiente es decir es una figura el de jugador de la Unión Deportiva que se ha entregado al club de la procedencia que sea si es canario en su barrio donde sea es una figura respetada querida es alguien que ha defendido algo algo de lo nuestro por decirlo de alguna manera pues mira añadiendo sobre eso y ya para que haya una intervención muy directa y muy relacionada con eso aquí está el presidente de los ex jugadores de la Unión Deportiva ¿qué es lo que tienen actualmente los jugadores que fueron del equipo amarillo? lo que tienen mucho carisma mucho amor por el club y que entre todos se respetan y se quieren tiene una fila en el estadio tiene una fila en el estadio gratuita gratuita todo eso la Unión Deportiva no hay ningún problema con cualquier colaboración que tiene con nosotros y nosotros con ellos ellos le pedimos cualquier cosa equipaje botas lo que sea y lo tenemos el señor Sabino está muy abierto a todos estos temas tenemos todos los jugadores tienen su entrada en la fila 17 que Pascual sabe ya cuándo es que él pasa cada momento por allí y ve a los viejitos y a los nuevos también y bueno todo eso es lo que tienen si de Tenerife hubo muchos jugadores en la Unión Deportiva lo recordamos mucho a Pepe Juan a los Gilberto con cariño y tal ellos si llegaron por ahí también encontrarían la misma 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 como sea Felipe de la Orotava y lo recuerdo con particular afecto porque con él debuté yo como directivo y entonces costaba su fichaje 4 millones y tuve que librar una letra por 2 luego recuerdo de Tenerife a muchísima gente pero especialmente a Jorge mi chico además inteligentísimo en su forma de ser y leal pues siempre me ha recordado y exactamente igual a Julio Durán extraordinario en su comportamiento soy un montón permitidme permitidme esta corrente exactamente permitidme a mí hablar de algunos también a ver a ver de Lorencito de Perlín de Rorín ya no sé si me he olvidado alguno más Oscar Oscar un Oscar que estuvo contigo un Oscar que estuvo conmigo que venía de Madrid también han pasado han pasado muchísimo lo que hay que tener bien en cuenta es que cuando quieran cualquier jugador que esté en Península esté aquí en Tenerife tiene las puertas abiertas en la sociedad y tanto en el Deportivo de Las Palmas el domingo mismo estuvo China y bueno estuvo allí hablando con nosotros y también se trajo a Contreras que también está por Las Palmas vino de Chile y está por Las Palmas y él alastado por ahí con la asociación bueno y no hay ningún problema que es una familia en todos los sentidos y por eso es un equipo que se mantiene con mucha unidad precisamente el presidente tiene mucho motivo para hacerlo y hacerlo bien porque él es hombre de filiales es decir que tiene 15 años yo no me acuerdo quién era el presidente en aquella época pero que tú estabas don José Apolinar eso es y ahí estábamos ¿no es eso? sí, ahí estábamos y entonces él sabe lo que es el club sabe lo que es la disciplina por dentro lo siente profundamente y creo que le tiene un afecto a cada uno de los que son tuyos ¿no? ahora vamos a ponerle a él le parten las perras mínimas para llevarse adelante no, también la Unión Deportiva de Las Palmas también nos ayuda en dinero en nuestras cosas ahora vamos a ponerle un pequeño una pequeña trampa a Pascual a ver si un pequeño ejercicio un examen tenemos un partido aquí que no reconocemos quién es el contrario de la Unión Deportiva que se celebró en abril del año 1971 lo vemos y nos dirás a ver de quién se trata no, que lo diga también Melián porque en esa época también estaba bueno, se lo reparten entre ustedes vamos a verlo vamos a ver los jugadores porque se verán yo soy del 70 ahora 71 eso con el Madrid eso con la Luz hasta el momento me parece que el Benito el 6 con el Madrid entonces el Madrid Betancor es el Madrid es el Madrid claro en el otro lado ese es José Luis el lateral derecho me parece no, ese es Tevez o es Tevez el portero es Oregui porque regulación no es ese es Montmediano el 7 José Juan ese es el chicharero sí José Juan el gran trabajador Gilberto no, este no es Gilberto ni el hermano Tonono este es Castellano el que remata es una trampa muy bien muy bien plantada que va muy rápido no te da tiempo y ya también está un poco ciego pues bueno aprovecha este es Trona este es Trona ahí se podían ceder balones al portero mira que se ve el espigado ya Gilberto Gilberto primero Gilberto sí Gilberto segundo que chuta por dos veces otra vez Gilberto este es Paco ahí el canario como paraban los valores de los canarios sí señor ahí Antonio otra vez este vos me dios no se me dios y ahí la cogió con la pierna era Paco eh es que claro si uno sabe la fecha había dicho que era abril de 71 podemos afinar hasta decirte que fue el 18 pero no sé si eso te ayudará mucho 18 de abril con las palmas Madrid es lo que yo te decía al principio que hacer una historia de un equipo de estos que tiene 50 años que lo ha vivido todo pero que mezclas los partidos resultados jugadores entrenadores ha tenido este equipo 3'46 ha tenido 16 presidentes jugadores ha tenido centenares porque han habido ya de todos los países se está oyendo sí, sí se está oyendo imagino yo ese es Pepe Juan José Juan ya vuelvo a decir el gran trabajador se ha hablado muy poco este es Poz Mediano este es Poz Mediano el nombre de los mil bocadillos ¿sabes por qué digo eso? de venta sí, por su tienda su bolsito empieza a hacer bocadillos de calamares y no para mil ese Carmelín el 16 Carmelín tiene que acabar 0 a 0 es que se juntó contigo está pagando mucho o sea que fue tu época entonces esto es Sinibaldi ¿verdad? sí, la primera época de Sinibaldi creo claro mira a los medianos saltando y eso está jugándose en la eso era un partido de liga pero en Las Palmas en Las Palmas era corriendo por Tima y en efecto el partido acaba 0 a 0 claro, claro está muy avanzado ya porque se acabó muy bien bueno, entonces decidimos que este era el de Almadri este de Almadri bueno, aquí el resultado fue 0 a 0 sin embargo en el año 72 vuelve a jugar Unión Deportiva de Las Palmas Real Madrid y ahí pierde desgraciadamente la Unión Deportiva vamos a ver este partido y con esto además ahuyentamos las pérdidas de manera que esperemos esperemos que este año sea la última pérdida que sea la última pérdida de manera que este año ya no se pierda más con el Real Madrid bueno, ya se le ganó este año ya ya se le ganó ya se le ganó un partido ya se le ganó el partido más el otro día claro este no tiene sonido así que Pascual haz un alarde y y con Soto Gilberto septiembre del 72 este es Gilberto ¿dónde queda meterse? meterse ¿cómo queda un partido? 1-0 perdió la Unión Deportiva en el Estadio Insular ¿dónde se tiene? Velázquez ese es Hernández este es Hernández este es Hernández este es Hernández el capitán sí señor y ese es Miguel Ángel el portero Miguel Ángel y ese es Amancio ¿no? sí el del Madrid Velázquez Pirri Gilberto otra vez que la echa y salta y el extremo del 11 Miguel Ángel Miguel Ángel este es Amancio si es Amancio y Hernández al lado Tomás un bolazo qué barbaridad espalma una volea ahí Oregi ¿no? si es bálvara si se baja Hernández otra vez Miguel Ángel Miguel Ángel y el que le mata ya no se vio Miguel Ángel Miguel Ángel este es Trona ¿dónde está? ¿con quién fue? no lo vi no lo marcaron pero jugaron ¿eh? hombre Trona no Trona Trona bueno yo sé que viejos aficionados estarán viendo ahora aunque no digamos nada estarán muchos haciendo recapitulación de los recuerdos el 7 el 7 me da la impresión de que es Fernández las protestas el 9 no lo tengo Soto 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 un jugador que yo creía que vino cuando el 7 es Fernández la argentina creo que estaremos de acuerdo en que ha sido más fácil empezar el programa que acabarlo porque aunque no se lo crean ya estamos acabando y ahora tenemos que decir bueno pues nos despedimos pero bueno antes de hacerlo nos gustaría que esa cosa que tienen a flor de piel en el corazón por esta celebración de que la Unión Deportiva esté de nuevo en primera división nos la cuenten antes de despedirnos de verdad Pascual te supo poco seguro me supo poco claro pero yo digo que recuerdo cuando se produjo el primer ascenso de la Unión Deportiva fue un fenómeno social extraordinario y sé que ahora vive todavía mucha gente de aquella época que renueva el entusiasmo que sintió en aquella oportunidad y da la casualidad de que enlaza con las juventudes actuales que no han conocido al equipo en primera que la han visto otra vez renacer y se encuentra en estos momentos y que es maravilloso ver a esa gente tan joven con ese entusiasmo chicas incluidas con cara pintada amarillo azul pero jovencitos 15, 16 años pienso que entusiasmo me ha dado mucho porque si para mí que en aquella época fue una sensación y ahora sigue siendo otra sensación son dos veces emocionados por el ascenso razón por la que me siento muy satisfecho de haber recordado eso que viví que vi y que ha vuelto a ver y nosotros de que lo hayas compartido con nosotros pues nada yo simplemente desea que este sea el último ascenso de la unión deportiva de las manos que se quede para siempre que se quede para siempre el primero que el fervor que en estos 50 años se ha vivido y el apoyo popular lo goce durante 50 años que la juventud desee por sobre ningún otro equipo de más podería económica jugar en el equipo de su tierra y que siga siendo un símbolo de la canariedad y que sirva a su vez para en la medida que se pueda alejar a la juventud de otras circunstancias desagradables y las vincule a este y al sano camino del deporte y la voz de los ex jugadores en yo digo lo mismo que dice don José también añadir solamente de que la gente tenga la misma ilusión en primera hora que la que ha tenido en toda la segunda que hemos tenido con esa ilusión esas ganas para subir porque tengamos la misma ilusión que en primera división a ver si podemos conseguir un objetivo que sea en Europa o sea como yo en su día jugar las palmas la copa a la UEFA o que estemos ahí que yo creo que también es asequible y por último don José ha sido tan buena experiencia en su vida el jugar en la unión deportiva como parece desprenderse de todo esto que hoy mi experiencia ha sido en todos los aspectos tenga usted de cuenta que yo llegué a las palmas con 20 años solo que hoy en día ya hace casi 50 años quedábamos que me trataba de tú perdóname a veces se me va al baile no vaya a parecer que no me he enfadado por el camino lo que te quiero decir es que yo estoy tan vinculado a Canarias porque todo lo que tengo lo tengo en Canarias tengo mis hijos tengo mi mujer tengo mis nietos que más me queda solamente desear que esta situación de 12 años de segunda división no se produzca jamás que sigamos en primera por los siglos de los siglos eso esperamos todos eso deseamos todos gracias por haber compartido con nosotros este momento de entusiasmo esta felicidad de que la unión deportiva esté de nuevo en primera división y nos despedimos a todos ustedes hasta la próxima ocasión que se lo pasen a ustedes ese ascenso de categoría de la unión deportiva vivió anoche el último episodio con la inauguración de la peña queso de flor de Santa María de Guía sus promotores diseñaron un completo programa que comenzó con el desfile de los representantes del club hacia la iglesia de la localidad norteña precedidos por el vehículo de un aficionado que decidió incorporar el logotipo del programa deportivo de esta casa minuto 90 en el templo se realizó una ofrenda floral a la virgen tras unas palabras del párroco la comitiva amarilla se dirigió hacia la plaza donde se pudo comprobar la expectación que despiertan los protagonistas del regreso a la primera división actuaciones folclóricas acompañadas por la firma de numerosos autógrafos cerraron un multitudinario acto uno de los últimos antes de que llegue el merecido descanso para todo el mundo el alcalde guiense Fernando Bañolas se mostraba sorprendido por la asistencia de público al evento las previsiones organizativas se han demordado un poco pero la verdad que la gente se ha comportado muy bien se lo están pasando muy bien que esa era nuestra misión que estuvieran al lado de los jugadores que pudieran hablar un rato con ellos que pudieran tener algún autógrafo algún recuerdo de ellos y pasar una tarde en agrable en guía yo creo que la unión deportiva se va a ir con un buen recuerdo y nosotros también nos vamos a quedar con un buen recuerdo del paso de ellos por guía todavía tienen que acudir los componentes de la plantilla amarilla hasta la aldea mañana a las 7 de la tarde para recibir el último homenaje aunque es probable que tan solo Palmas Tonono se celebraba ayer en la ciudad de Arucan de este y otros asuntos nos habla ya José Alberto Hernández buenas tardes buenas tardes efectivamente y es que la ciudad de Arucas vivió anoche un entrañable acto de homenaje póstumo a Tonono el legendario jugador de la Unión Deportiva Las Palmas fue recordado con motivo de la inauguración del césped artificial del campo de fútbol de la ciudad de Las Flores como colofón a este evento la Unión Deportiva Las Palmas disputó un partido amistoso contra la selección de Arucas en la que se alineó el defensa aruquense Manuel Pablo que volvió a su tierra después de conseguir el título de campeón